Bien, vamos al trabajo de la convención porque este viernes el Pleno va a discutir y votar el informe de la Comisión de Sistema Político. Y entre los temas a tratar está la reestructuración del Poder Legislativo, la creación también de la figura del Ministro de Estado. Conversamos de este tema con el convencional Fernando Atria. Fernando, buenos días. Buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Fernando, ¿cómo proyecta usted el panorama para la votación del día de hoy respecto a este sistema político? Digamos que uno de los temas más relevantes probablemente dentro del trabajo que están haciendo. Sí, sí, yo creo que es bien importante entender la situación que se va a plantear hoy día. Este informe es un informe que se refiere a la parte, por así decirlo, central de la arquitectura constitucional. Congreso Nacional, Poder Legislativo en general, tramitación de la ley, gobierno, sistema electoral. O sea, es una cuestión grande y sistemática. Y es probable que, o mejor dicho, el informe que llega ahora al Pleno es un informe que todavía no da cuenta de un acuerdo amplio dentro de la Comisión. Y entonces es probable que el informe se devuelva a la Comisión para que ese acuerdo se logre, porque yo creo que estamos cerca. Y una vez logrado, que eso se manifieste en una propuesta constitucional que sea más sistemática y más ajustada que la que hoy día va a considerar el Pleno. En términos formales, lamentablemente, esa idea de que el informe se devuelva a la Comisión se logra mediante el rechazo. Entonces, la noticia que ustedes van a publicar mañana es probable que se rechazó el informe. Pero ese rechazo es bien importante. En realidad, lo que significa es que se devuelve a la Comisión para que la Comisión continúe a la búsqueda de un acuerdo. Perfecto. Esa es la situación que se va a plantear hoy día. Es interesante y es importante hacer esa pedagogía también, ¿no? De entender qué es lo que va a ocurrir hoy día y que si se rechaza el informe vuelve a la Comisión para tratar de buscar el acuerdo. Ahora, hablemos sobre el acuerdo, Fernando. ¿Y cuáles son los nudos, digamos? ¿Por qué ha costado tanto? ¿Y cuál cree usted que es el tema más difícil de los que tiene que resolver nuevamente la Comisión? Entonces, si es que sea este escenario que usted ha escrito. Vamos por parte. ¿Por qué ha costado tanto? Esa es una buena pregunta. A diferencia de otros informes de otras comisiones, el informe del sistema político se refiere, como le decía yo, a la arquitectura central de la Constitución. Y se refiere a un sistema grande e importante. Congreso, tramitación de la ley, gobierno, sistema electoral. Son cuestiones gordas. Además, además de ser grande, porque claro, eso no diferencia a la Comisión 1 de las otras comisiones, que también tienen un encargo grande, como por ejemplo, sistema de derechos fundamentales. Eso también es grande. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales, uno puede seccionar ese encargo grande en tareas más pequeñas. Por ejemplo, la propia Comisión de Derechos Fundamentales presentó un informe, no sobre todos los derechos fundamentales, sino sobre derechos civiles. Y eso se votó en el Pleno. Y después de derechos civiles, va a tratar derechos sociales. Y si derechos sociales es muy grande, va a haber que partir derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, etc. Eso se puede hacer allá. Pero acá, cuando usted conversa sobre cómo es el sistema político, usted no puede decir, mire, hoy día vamos a tratar tramitación de la ley, y mañana vamos a tratar Congreso Nacional, y pasado mañana vamos a tratar separado gobierno. Porque son todas cuestiones que están relacionadas entre sí, hay que tratarlas juntas. Entonces, es un paquete grande que no se puede seccionar. Y por eso, entonces, el trabajo de la Comisión 1 es más lento, es más largo, y requiere más tiempo. Y por eso ha faltado tiempo en la Comisión. La Comisión 1 necesita volver el informe a la Comisión para que se pueda continuar la conversación y llegar a un acuerdo, que yo creo que vamos a llegar, y después, entonces, volver al Pleno. Y hoy día, lo que está configurándose como sistema político, Fernando, es incongruente, no dialoga bien entre las distintas partes. ¿Cómo describiría usted lo que hoy día está armándose como sistema político? ¿Con esta figura del vicepresidente, por ejemplo, con la figura del ministro de Gobierno, la forma en la que quedaría el Congreso, etcétera? Sí. De nuevo, aquí también es bien importante entender cómo se llegó a este informe. Nosotros conversamos dentro de la Comisión y llegamos a un acuerdo general. Ese acuerdo general tenía algunos elementos donde todavía no había acuerdo completo. Pero era un acuerdo, una especie como de paraguas. Ese acuerdo se manifestó en una proposición normativa que hicimos en la Comisión y que, con algunos puntos diferentes, se aprobó. Y que entonces, en el informe, las reglas que contenían ese acuerdo están ahí. Sin embargo, como el acuerdo no era completo, algunos de los colectivos que concurrieron a ese acuerdo, aprobaron junto con las reglas de ese acuerdo, votaron a favor de otras reglas. Por ejemplo, de otras indicaciones o propuestas normativas presentadas por otros colectivos, por ejemplo, por la UDI, que, por ejemplo, ampliaba las facultades del Consejo Territorial. Sí. Y esas otras indicaciones también se aprobaron. Y entonces lo que quedó en el informe son, por un lado, las reglas del acuerdo original que sí conforman un sistema más o menos sistemático, pero a la cual se le añaden todas estas otras indicaciones que se fueron aprobando como resultado de que había grupos que no estaban conformes con algunos de los términos del acuerdo. Ajá. Y eso crea un informe que, cuando uno lo mira, si usted lo mira hoy día, el informe de la Comisión Número 1, lo mira hoy día y encuentra que tiene discordancias. Porque hay algunas reglas que pertenecen a este acuerdo que tiene su lógica. Sí. Y hay otras reglas que se le fueron agregando en el camino. Ajá. ¿Qué es lo que muestra eso? Que es necesario más conversación. Y por eso tiene que volver a la Comisión. Fernando, en particular, ¿ha habido algún cuestionamiento respecto a esta propuesta de generar esta presidencia y el cargo de Ministro de Gobierno? Porque podría generar, por ejemplo, ciertas tensiones internas, algunos, digamos, desequilibrios en la medida en que el Ministro de Gobierno después pueda no responder directamente al Presidente, etc. ¿Se han planteado algo? Me gustaría conocer su visión sobre ese punto en particular, sobre la forma que tiene hoy día esa propuesta. Bueno, en mi opinión, esta figura o este régimen que tiene Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta, elegidos, ambos juntos, democráticamente, como en el sistema norteamericano, ¿no? En un ticket, juntos. Y después que tiene un Ministro de Gobierno nombrado por el Presidente y que responde ante el Presidente, ciertamente es parte de lo que necesita ser mejorado cuando logremos este acuerdo completo. Yo creo, y esta es mi posición, sin representar a nadie más todavía, Yo creo que una vicepresidencia elegida no avanza mucho, en realidad no avanza en la solución de los problemas que es necesario solucionar. O sea, aquí nunca hay que olvidarse. Este proceso constituyente se da en un contexto en que la institucionalidad anterior se vino al suelo producto de su deslegitimación. Entonces, hay problemas ahí. Y si esos problemas no son enfrentados, entonces la cuestión no va a ser solucionada. Yo no creo que los problemas que llevaron al derrumbe de la institucionalidad anterior, que fue lo que hizo necesario el proceso constituyente, se solucionen con una figura de un Vicepresidente elegido. Otra cosa, creo yo, es la figura del Ministro de Gobierno. El Ministro de Gobierno, como una figura que está entre el Presidente y el Congreso, que entonces tiene la responsabilidad de armar, mantener y conducir una coalición de gobierno que empuja un programa de gobierno, yo creo que facilita la colaboración entre Congreso y Presidente, que es universalmente vista como uno de los problemas principales que dificulta el funcionamiento del sistema político. La falta de colaboración entre gobierno y Presidente. La desalineación, perdón, entre Congreso y Presidente. Y Presidente. Yo creo que una figura como la del Ministro de Gobierno contribuye a facilitar esa coordinación. Y por eso la figura, a mi juicio, de Ministro de Gobierno, sí apunta, dentro de los límites de la conversación que hemos estado teniendo, a los problemas que enfrenta el sistema político chileno. ¿Y cuál es su visión, Fernando, respecto a esta Cámara Territorial? Usted hablaba de cómo se han ido agregando una serie de indicaciones respecto a la propuesta original, que de alguna manera han ido deformando ese acuerdo inicial. ¿Cómo ve usted lo que se ha construido respecto a la Cámara Territorial en particular, que sería el reemplazo del actual Senado? Sí, este es un punto bien importante, donde lamentablemente lo que está en juego en las distintas posiciones no es suficientemente transparente para la opinión pública. Así que voy a hacer mi mejor intento, Sebastián. Está claro que con la nueva Constitución va a haber un proceso significativo de descentralización. Más poder para las regiones. Esa es una cuestión que se ha venido discutiendo de largo, de mucho antes del proceso constituyente. Todo el mundo está de acuerdo que Chile tiene un Estado centralista inaceptable, etc. Se ha intentado hacer mucho, se ha dicho mucho sobre descentralización, pero los hechos son más tercos que esos, ¿no? Y la cuestión sigue más o menos igual. La nueva Constitución va a ser, con esta idea del Estado regional, va a ser un paso considerable de descentralización. Pero la nueva Constitución misma, ella sola, no va a producir descentralización. La descentralización va a ser un proceso que yo creo que va a durar años, quizá décadas, después de la nueva Constitución. Y entonces la pregunta es, ¿cómo asegurar que ese proceso es eficaz y efectivo? Y yo creo que una de las condiciones para eso es que ese proceso sea un proceso durante el cual hay un órgano con incidencia legislativa que tiene una perspectiva territorial. Creo que eso es central. Si no hay un órgano así, entonces no va a haber proceso de descentralización. La pregunta por el Consejo Territorial es cómo configurar, no un Senado, si el problema no es cómo solucionarle el problema a las personas que están hoy día en el Senado y que quieren seguir estando en el Senado. No es una cuestión de intereses particulares. Entonces, la cuestión no es cómo reproducir el Senado o no. La cuestión es cómo asegurar un órgano que tenga perspectiva regional y que la mantenga. Porque fíjese usted lo que pasó en la Constitución de 1980. El Senado original de la Constitución de 1980 tenía perspectiva regional. Eran dos senadores por cada región. Pero tenía tantas facultades de política nacional que eso resultó ser inaceptable. Entonces, en 1989, la primera reforma, la que se negoció entre la concertación, Elwin y la dictadura, se vio como un logro democrático hacer que las regiones más grandes se empezaran a dividir y aumentar su representación. Porque son más grandes. Entonces, déjeme terminar. Entonces, la cuestión central es que las facultades del Consejo Territorial sean las facultades que corresponden a un órgano que tiene perspectiva territorial. Porque si se le empiezan a poner más facultades no territoriales, entonces va a dejar de ser un órgano con perspectiva regional y se va a transformar en el Senado. Y la descentralización va a fracasar. ¿Eso significa entonces hacerlo más o menos parecido al Senado con las facultades que tiene hoy día? No, eso significa que no puede menos parecido. ¿Por qué? No puede tener competencia legislativa general. Porque si tiene competencia legislativa general no va a tener perspectiva regional. Tiene que tener una competencia que está acotada a cuestiones importantes de interés regional que tienen que ver con el proceso de descentralización. Mecanismos de equidad fiscal entre regiones, división política administrativa del país, facultades y atribuciones de los órganos territoriales, ese tipo de cosas. Parte de la discusión que tenemos todavía pendiente en la Comisión, que todavía no ha llegado a puerto, es cuáles son las facultades. Y lo que está en juego, creo yo, es si tiene que tener las facultades de un órgano territorial propiamente tal o tiene que tener facultades más parecidas a las del Senado, con lo cual no va a ser un órgano con perspectiva regional. Bien. Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a quedar, por supuesto, atentos a lo que se discuta hoy día con esta posibilidad de que vuelva a la Comisión este informe. Gracias. Que estén muy bien.